Tan solo un adicto, un adicto de tu sol Y es que con solo un cachito, un pedacito de tu luz Yo llegaría al cielo, o me caería al suelo, por ti amor, oh no Tan solo un cachito de tu corazón Un adicto de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Un cachito de tu corazón Como quisiera poder vivir sin nada Como quisiera poder vivir sin nada Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin nada Como quisiera calmar mi abdicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón No digas que no te amé Ni digas que no te entregué Mi amor en cuerpo y alma Es que yo daba la vida por ti Es que yo daba la vida por ti Estuve ahí y nunca fallaba Si me entregaba No me aceptaste como soy Y cada vez que yo Y cada vez que yo extendí mis alas Tú me las recortabas Nunca quisiste aceptar Todos tenemos un pasado Pasado es pasado Pero hoy el sol ya está saliendo Y sé que tengo muchos cielos por volar Y sé que el viento nos reparte Todos alas El viento me hará volar Tengo muchas alas para llegar al cielo El viento me hará volar Tengo muchas alas para llegar al sol Nada me puede derribar Sé que el viento va a soplar El viento va a soplar El viento va a soplar ¿Por qué no supiste entender a mi corazón Lo que había en él? ¿Por qué no? Tuviste el valor de ver quién soy ¿Por qué no? Escuchas lo que está tan cerca de ti Solo el ruido de afuera Y yo que estoy a un lado Desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy a llorar y decir que no merezco esto A ser mi angustia Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido Donde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Dime dónde has ido Ven Te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar El juego en el que yo Era tu princesa Ven 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 Vuelve Siempre A mí Dime dónde has ido Donde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ya me Tengo Ganas de verte Siento Una extraña sensación Y pienso Y pienso Volver a conocerte Porque ha pasado el tiempo Y se me ha confundido el corazón Dicen que mucho has cambiado Me han dicho Me han dicho Que no encuentras el ayer Espero Que no te hayas olvidado Que soy yo Quien te ha enseñado Quien te ha enseñado a querer A veces pienso haber oído tu llamar Como el rugido de las olas en el mar Espero que mañana me traiga un despertar Contigo junto a mi Contigo junto a mi No quiero mas soñar No quiero ya mas soñar Hay un silencio ensordecedor Donde solía haber ruido Hay mucho espacio en mi alrededor Mi mundo se ha quedado vacío El tiempo me sobra Por primera vez en siglos Estas aquí conmigo Pero no es tu aire que respiro Vivo Pero sin ti Pero sin ti Mírame Mírame Cuéntame Por qué No te siento Háblame Con valor Y que dime Si ya no soy la música que llevas dentro Si ya no soy el viento que te lleva Que te lleva Donde quieras Lloraré Lloraré Ahora Solo mira Mábrate La foto de la boda que queda Sobre el piano aburrido Una boda ni vendasado Un piso en el vacío Palabras de guerra siempre alcanza Mi corazón herido Debe resignarse a lo escondido Vivo Pero sin ti Mírame TheUrbanFlow TheUrbanFlow TheUrbanFlow507.net Te siento Háblame Con valor Y que dime Si ya no soy la música que llevas dentro Si ya no soy el viento que te lleva Y que te lleva Donde quieras Llora Llora Después Ahora Solo pido que me inundes otra vez Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo Vivo con tu respiro que quedo aquí Y que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que había estado por ti Yo que había estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instintos sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Mi vida no, no aguanto amor No regresas o quedarte No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Te va así todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío ¿Viva la noche? Te lo voy a ir Te lo voy a ir Me juras que es la última Te lo voy a ir Te lo voy a ir Te lo voy a ir Basta ahora, te voy Mi vida no, no aguanto amor Hoy regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Es mejor si no me fío No puedo dividirme Llante tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta Y esperarte, no No puedo dividirme Llante tú y mil mares Están paradas esperando a las manos Que decidan hacer andar La neblina las rodea y las oxida Y ya piensan en petrificar Las industrias Muevan las industrias Las industrias Muevan las industrias Cuando vino la miseria Cuando vino la miseria Los echaron Les dijeron que no vuelvan más Los obreros no se fueron Se escondieron Y rodean por nuestra ciudad Las industrias Muevan las industrias Muevan las industrias Las industrias Muevan 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 las industrias Que no vuelva a amar, que no vuelva a amar Voy a llegar a nada imaginar, toda la oscuridad Si agacho un poco la cabeza, nadie me la descubrirá Las industrias, muevan las industrias 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 Las industrias Muevan las industrias